El temible emperador Freezer poseía una legión inconmensurable de guerreros alienígenas que formaban su vasto ejército. Sin embargo, este poseía un par de guardaespaldas personales que lo acompañaban en todo momento. Estos dos no serían otros que el poderoso Sarbón y el temible Dodoria. Sus poderes eran mayores a los de cualquiera en el ejército de Freezer, únicamente a excepción de las fuerzas especiales Ginyu. Sarbón, por su parte, formaba parte del ejército desde la época del temible rey Colt y se caracterizaba por su extrema vanidad. Puesto que para él, las habilidades no eran tan importantes como la belleza externa. Sin embargo, Sike contaba con un poder de pelea incluso mayor al de su compañero. Aún así, pese a ser un guerrero orgulloso de su belleza, su corazón estaba lleno de maldad. Sarbón tiene su primera aparición en el capítulo 247 del manga y el episodio 44 del anime. Aunque se desconoce su altura, aún así aparenta tener la misma que un ser humano relativamente alto, entre 1.85 y 1.90. Se vio acompañar a Dodoria junto con el ejército de Freezer y Colt tras llegar al planeta Vegeta. En algún punto del pasado, Sarbón le mostró su transformación a Freezer, siendo uno de los pocos que conocían la existencia de esta. Sarbón se encontraría con Vegeta mientras buscaba más aldeas de Namek para obtener las esferas del dragón. Se llevaría a cabo un corto combate donde Sarbón utilizaría sus poderes, los cuales según el Dice Enchu 7 eran aproximadamente 23.000. Lamentablemente no pudo derrotar a Vegeta, quien contaba con 24.000 unidades de poder. Sarbón utilizaría su mejor técnica contra el Saiyajin, sin embargo, Vegeta lograría zafarse del impacto y tras reducir su poder por la expulsión de tanta energía, lograría arrojarle al suelo para proceder a derrotarle. El nombre de Sarbón proviene de una fruta llamada Pomelo. En el manga, Sarbón le revela a Vegeta la capacidad de Freezer para transformarse. Bulma, tras ver a Sarbón, se enamora de él al menos en apariencia, diciendo que es muy guapo, pensando que él sería como un príncipe que la rescataría del villano Vegeta. Irónicamente, Bulma terminaría casándose con Vegeta, quien asesinó a Sarbón. En el capítulo 2 de Dragon Ball Super, al cabello de Vegeta se le pegan dos frutas, referencias a Sarbón y Dodoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!